Enero, mes donde la mayor parte de la población hondureña sale en busca de un empleo. Y para alcanzar este fin es necesario contar con la hoja de antecedentes penales. Un documento que además de tener los datos generales del ciudadano, hace constar la no participación del mismo en actos ilícitos. Primero se va al banco. Si es para estudios, son 50 lempiras. Las personas que van a solicitar trabajo y son mayores de 25 años, pues tienen que pagar la cuota de 150 lempiras en Banco Atlántida. Luego se vienen a esta judicatura y inmediatamente se les emite la hoja de antecedentes penales. Si son menores de 25 años, de 18 a 24 años, solo vienen con la fotocopia de su identidad y es totalmente gratis. Pobladores consideran injusto el alto cobro de este documento, el cual creen que es esencial para realizar trámites laborales, de estudio e incluso para contraer matrimonio. Bueno, solo se pagan 150 en el banco, que eso yo lo miro injusto también, porque antes solo se pagaban 50 lempiras y ahora se pagan 150. Pues muy bien, va bien y ojalá que baje el precio siempre. ¿Precio muy alto? Sí. ¿Anteriormente cuánto cancelaba? Solo 50 lempiras. ¿Y ahora? 150. Esta constancia es emitida por la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial. También puede ser gestionada en línea a través del sitio web www.poderjudicial.go.hn. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Josué Varela.